Muy buenas noches para ustedes, muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Bueno, ¿qué temario se abordó en la reunión de esta noche aquí de Delegados en Villa Concepción? Bueno, fue un poco lo que es la zona del campeonato de interiores, porque había un descontento, entonces se puso a consideración que los 10 clubes que vinieron, que los clubes tienen pura unanimidad, que en categorías de inferiores se hagan 5 zonas para el año invierno, y en mayores había una propuesta del presidente de hacer dos campeonatos, los cuales no han sido aceptados, y quieren que se ha formado 3 o 4 personas para que traten de hacer un campeonato o una alternativa, y después tratar de que esto sea consensuado con alguna otra zona, si es posible con las 4, para llevar una buena alternativa de liga, para que su mujer decida sobre esos proyectos. No que es uno cada uno, y de 30 a 20 proyectos de la liga, entonces no saben qué decidir. ¿Hay cierto descontento por parte de los clubes por las distancias que tienen que tratar? Sí, acá en la zona Oeste siempre ha sido muy, muy estirada con respecto a esto, que me han pasado 20 años, y se da como sentado siempre esto, y en cada vez está el descontento con respecto al tema de la distancia. Hoy lo expresan muy fuertemente, y bueno, quieren ver la posibilidad, por eso es consensuado con algunas personas, con las 4, para ver cómo se puede rearmar nuevamente lo que es la distancia geográfica de los clubes. ¿El consenso tiene que ver, Juan, con que ya ha habido contacto con los otros delegados zonarios? Ha habido una conversación informal, pero nada formal, no sé si yo estoy, pero siempre está la alternativa, porque todos los clubes van hablando con todo el mundo. Acá ya con el tema del WhatsApp, ustedes lo saben muy bien, están todos conectados. Quizás hasta el último que me entero puede llegarse yo. Pero hoy me expresaron los clubes aquí, y bueno, mi deber es llevar la inquietud a la liga de lo que me expresan mis clubes. Bien, en la jornada de esta noche votaron quizás de una manera no muy formal, para ver qué piensan para el año 2020, en cuanto a si siguen por la categorización o siguen por zona. ¿Que a no 6 a 4 la categorización? Mira, si estuvimos hablando de la forma informal, hay un, como les digo, hay unos 10 clubes, y de los cuales a todos nos gusta la categorización. Pero la situación económica del país hoy es horrible. Entonces tenemos, los clubes 4 nos expresaron el tema de que quieren 4 zonas, como era antes, y también solamente 4 zonas, sino que los clubes pueden ser clubes de otro lado y de acá ir a otro lado también, porque no se soluciona solamente con las 4 zonas de la distancia. Bien, sabemos que están surgiendo nuevas ligas por las cuestiones económicas. Además, es una realidad que vive en los clubes. ¿Esto le está preocupando la Liga Profesional a ustedes como delegados de esta zona? Yo también estoy dentro del Comité Ejecutivo. No se trata de ese tema, pero sí uno que anda en la calle y escucha y ve que se van formando que ir a una Liga Futura, que haya en tránsito. Yo, por ejemplo, días pasados unos clubes me dijeron, queremos formar una Liga Independiente. Por los costos, hay muchas cosas que replantear. Para ver qué podemos abratar, porque hay clubes que, bueno, no van a poder hacer fútbol, algunos. Y algunos que tienen esa iniciativa, ¿no? Estoy hablando de clubes grandes, grandes de futura, pero venido a menos en la parte económica, ¿no? Claro. Digo que por ahí el planteamiento que hace Gabriel tiene que ver, Juan, con que... A ver, a veces los clubes dicen, si jugamos en la Liga Regional San Francisco, estamos avalados, Consejo Federal, por si nos toca jugar a otra instancia. Pero hay clubes que te dicen, nosotros estamos en la B, nos cuesta ascender a la primera A. Entonces, pensamos más en lo que tiene que ver con lo institucional y poder jugar al fútbol, que los chicos jueguen al fútbol y optar por una Liga paralela, ¿no? Sí, por eso decía, yo escuchaba así, en esta semana justamente, esto que me está diciendo usted, que la iniciativa es de jugar al fútbol y que los inferiores jueguen. Y a uno hasta le decía, primero no. Gastamos un millón de pesos todos los años y preferimos meter en la infraestructura del club. Entonces, son situaciones distintas, hay zonas que son más afectadas que otras, que no tienen las mutuales como tienen los otros clubes, que está bárbaro que vaya bien, han hecho las cosas bien, o han tenido suerte. Entonces, hay que escuchar a todo el mundo, tenemos que empezar a escuchar. Yo creo que sí se escucha, pero hay que escuchar a Marcia. Bueno, otro de los puntos también fue que esto tiene mucho que ver cuando llueve, ¿no? Que es el tema de, se pide una hora más, inclusive se pide una hora más para poder avisar y también se pide una hora más para arranque del partido, en el hipotético caso, que si vos avisás a las 10, en vez de comenzar a las 14, comenzar a las 15. Sí, me planteaban eso, siempre lo plantean todos los años, pero bueno, este año ven a unos clubes que se han levantado a las 8 de la mañana, 8 y media me estaban avisando, clubes que juegan con otras zonas, y de pronto hay un partido que se suspendió a las 10 y media. Entonces, me dicen, ¿cómo es el tema? No es que hasta las 9 no me era, y que no alcanzaba el tiempo porque salieron los árbitros y pararon un partido a las 10 y cuarto, diez y media. Entonces, hagámoslo a las 10. Yo no sé si cambia la cosa o no cambia, porque la lluvia a veces para en un momento, sale el sol, pero bueno, tenemos que escuchar, como le digo, y tenemos que ser humildes en aceptar lo que están pidiendo los clubes. No lo pide uno, no lo pide. Acá lo pidieron 10. Bueno, deporte nuestra, como siempre, gracias, Juan. No, muy agradecido a ustedes por haberse llegado y siempre estar con la noticia. Bueno, yo solamente transmito lo que los clubes me han planteado en este momento. Hay bastante, hay un malestar, inclusive con el tema de lo que van cuatro fechas, que no están los carnets, con el tema de la impresora. Si bien lo dijeron acá, quizá no lo dicen públicamente, pero hay un malestar, porque, bueno, me argumentaba una delegada que tiene que andar con los documentos de los niños y no está bueno eso, porque es un compromiso. Entonces, bueno, ha pasado un problema que lo tendrá que defender el que lo tiene que defender, el problema, porque debe ser ahí la parte administrativa. Y también me decían por qué cuando nosotros equivocamos los cobran multa y cuando haya un error no se lo sanciona administrativamente a unos empleados. También decían los delegados, o sea, yo te digo lo que me dicen. No, 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 no.